Bueno chicos, empezamos a grabar la siguiente toma, consiste, Azucena entras por la puerta, regresas a casa, los 10 totalmente decididos y quieres dejarlo a él. Entras por aquí, Juan Antonio está tomándose un café en la barra, él no sabe nada y le dices que lo vas a dejar, ¿vale? Lo tenemos claro, ¿no? Maquilladora, por favor. Vale, empezamos, preparados, luces, todo. El desencanto, escena 10, parte final. ¡Acción! Tenemos que hablar, que lo tenemos decidido y tenemos que dejarlo. Pero... Tenemos que vender la vivienda. Enimo, estás a punto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Corten! Así que no puede ser.